la voluntad de hacer que los pueblos indígenas y particularmente las mujeres gocen de los privilegios que les son ahora necesarios para alcanzar a otros sectores de la población de nuestro país y no sólo de nuestro país, sino del mundo. En las comunidades indígenas la pobreza es de tal magnitud que solamente el 26% del salario mínimo lo tienen ellos en comparación de un municipio no indígena. Imagínense de estos 60 pesitos en una comunidad que un salario mínimo tiene, un pueblo indígena, ¿cuánto tendría de 60 pesos? El 25 promedio por ciento y con eso vivan, tengan salud, tengan vivienda y todo. Pues imagínense por debajo del nivel de la pobreza. Inclusive no alcanzan a lo que dice la Organización de las Naciones Unidas un dólar diario, a veces menos. Y con eso vive una familia. Sólo y únicamente con la reestructuración del sistema constitucional de nuestra nación mediante reformas previamente consultadas, informadas y consensuadas con las comunidades y pueblos indígenas, se podrá alcanzar el reconocimiento y justicia para estas poblaciones originarias. El conocimiento ancestral cultural es patrimonio intangible de sus pueblos. Debe ser preservado, protegido y heredado a futuras generaciones. Para ello es necesario que en nuestro México exista la voluntad política para crear un derecho pluricultural, el cual debe fundarse en el pluralismo jurídico, pluralismo político y pluralismo cultural, el patrimonio material e inmaterial, patentes y marcas de los derechos indígenas. Aquí hay un algo muy importante que se debe discutir y daría para muchísimos programas. ¿Cómo se debe registrar este conocimiento ancestral y protegerlo de las ambiciones de unos cuantos que registran, por ejemplo, el maíz, el amaranto o el frijol y hacen suyas esas patentes? Cuando fueron nuestros pueblos, a través de miles de años, que criaron esas plantas, esas plantas. Me suena absurdo jurídicamente que una persona que nunca trabajó se haga dueño de lo que nunca hizo. Pero eso es legal, no legítimo. Y tenemos que llegar a que el derecho se transforme en una fuerza legítima y legal, que estas dos fuerzas puedan salvaguardar, por ejemplo, el conocimiento de nuestros pueblos indígenas. Para ello, se le debe enseñar a los pueblos indígenas, facilitar el acceso a los derechos de patentes de marcas ante el mundo, para que ellos sean quienes puedan explotar exactamente todos aquellos productos que ellos hayan desarrollado. Así como los huipiles, porque imagínense, pues, no va a tardar que parezcan, como ya parecieron, algunos de las piezas huicholas, ahora provenientes, por ejemplo, de mercados de China. Y hay gente que es muy floja y muy astuta y va y compra las pulseras ahí en el centro de la Ciudad de México y se hace pasar por indígena, que no lo es, y vende diciendo que esta artesaría la hizo él, y no es cierto, viene de China. Entonces, y ellos sí pueden comercializarlo. ¿Y por qué nosotros no podemos marcar, sellar y proteger nuestras propias obras artísticas, que no artesanales? Los derechos de la mujer indígena deben ser conceptualizados más allá de la concepción jurídica de la ONU, con la mística milenaria y la propia cosmovisión, como derecho a la especificidad, recuperación de la identidad indígena como mujer, y que también incluya su propio derecho con su etudinario, renovado con la participación plena de ella. La siguiente declaración expresa su criterio. Cito a una mujer, lo que puedo decir es que los pueblos indígenas reconocemos ahora que hay costumbres que debemos combatir y otras que debemos impulsar. Así habla María de Jesús Patricio, lideresa del Ejército, zapatista de liberación nacional. Esto puede traducirse como un concepto de defensa de mujeres indígenas en contra de los usos y abusos de los usos y costumbres. En efecto, hay costumbres que deben de ser transformadas, porque además muchos usos y costumbres no provienen propiamente de la cosmovisión indígena, sino provienen de la visión española, la visión española que nunca en sus tiempos veía totalmente a la mujer como su igual. Salve la reina Isabel, Isabel a la católica, que Fernando tenía que verla como su igual porque era una mujer poderosa, pero a excepción, las otras mujeres no eran vistas en esa misma magnitud. Y el concepto de machote, que les decía, que no es lo mismo el macho que traen los españoles que el machiot, que quiere decir forma y estructura en nuestra cultura. Y el machiot, por ejemplo, el tonal machiot es el tonal, la cuenta del tiempo agrícola. Entonces son conceptos diferentes. La filosofía originaria de nuestros pueblos no es estática, es dinámica, y por ello en el derecho confeturinario indígena se integra también la amplitud de ciencias y artes de la toltecayo, la suprema dualidad de ometeo, es omesigua, ometecutli, dualidad señora, dualidad señor, mujer y hombre, equidad creadora, dualidad creadora. Los costumbres y usos espurios contra la mujer es un delito grave contra la naturaleza de nuestra cosmovisión, y por qué no, es un delito grave contra la naturaleza del ser humano. Si la equidad de género se pierde en nuestros pueblos, habremos perdido la inmensidad de lo creado, de lo que aún no se ha creado y de lo que todavía es creado eternamente. El día que perdemos a nuestra contraparte, tenemos que decir que como humanidad estamos muertos. Paso al artículo segundo constitucional. En derechos sociales y culturales se debe adicionar derechos que protejan el patrimonio tangible e intangible, con mecanismos jurídicos que aseguren la protección de estos de manera inalienable y permanente, en beneficio de comunidades y pueblos indígenas, de manera emergente, mediante la propiedad intelectual, patentes y marcas, propiedad industrial, propiedad de la biodiversidad en sus territorios, y aquellas plantas sagradas, las cultivadas y domesticadas por los pueblos indígenas, así como animales, organismos y material genético. Esto, yo quiero decirles que no es una visión únicamente mía, es una visión de algunos políticos, es una visión de sectores de pueblos indígenas, de algunos sectores de la población de México, que está en búsqueda de la protección de los derechos de nuestros pueblos indígenas, y particularmente los derechos de nuestras mujeres indígenas. Así pues, existe una iniciativa de proyecto de decreto, que adiciona al párrafo segundo del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Al artículo 12, adiciona el párrafo cuarto del apartado A, y dice así, el artículo 2, la nación mexicana es única e indivisible, fracción cuarta, preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Hace unos días, estuve en un evento que fue aquí en la Ciudad de México. Vinieron acmen, mayas, o sea, sacerdotes mayas, pero curiosamente en este lugar no había ni sillas donde se sentaran ellas, no había lonas para protegerlos del sol, no había un adecuado sistema para transmitir la conferencia que se estaba dando. Las pocas personas que acudimos ahí estábamos cómodamente sentados en una silla del suelo, es decir, no había sillas. No se pensó en una estrategia para darle dignidad a este trabajo que se denominó el amanecer maya, este trabajo que ellos vinieron a hacer con todo su amor, con todo su conocimiento, pero que las autoridades no están, no estuvieron al nivel, por dos razones. Una, por desconocimiento de las tradiciones, de los requerimientos estratégicos que se necesitaban para realizar un evento de este tipo, o por otra razón desconocida, de desinterés en promover verdaderamente la cultura de los pueblos. Y tercero, que una vez más nos encontramos que en posiciones muy importantes para el desarrollo de la cultura, están personas que no saben nada de cultura y mucho menos de la cultura indígena, están personas que tienen un sueldo, pero que son ineficaces, así pues existe una nulidad para aplicar debidamente los presupuestos de cultura. Esto es algo que se debe ocupar mucho en nuestro gobierno, de buscar a esa gente que sea idónea, que conozca, y que no sean personas, como diremos, improvisadas, y que su amplitud neofita, es tan ambiciosa, que al querer hacer un evento de estos, lo único que hacen es mostrar la miseria. En este evento fue muy triste, porque habiendo posibilidades de atraer a un público por miles, quizás por millones, a ese lugar, un lugar hermosísimo y sagrado para nosotros, como es Chapultepe, no adquirieron, así en términos concretos, ni cientos de personas. ¿Por qué? Porque no hay interés en la identidad de nosotros, queremos ser rubios, queremos pertenecer a la raza aria, queremos pertenecer a otros pueblos que además no nos aceptan, no queremos ser lo que somos, tenemos vergüenza de ser mexicanos, y lo digo porque en el ser mexicanos debe existir la pluralidad, pero estas personas no lo son. Entonces, esto es un pedimento a nuestras autoridades, a nuestros políticos, que sean sensibles y más conscientes para buscar gente que verdaderamente pueda apoyar al desarrollo de la cultura y las artes indígenas, no solamente en la capital del Distrito Federal, o perdón, en la capital, aquí en el Distrito Federal, sino en todas las capitales de nuestro muy querido y amado México. Continúo. Los procesos, productos e insumos derivados de innovaciones tecnológicas de las comunidades y los pueblos indios son propiedad intelectual colectiva de los mismos y sustentamos, se debe prohibir o que diga el artículo, se prohíbe el registro de patentes sobre recursos genéticos y biológicos asociados a los conocimientos de pueblos indígenas. La iniciativa COCOPA recoge las características de las autonomías de los pueblos indígenas, aquí mencionamos lo que atañe a lo cultural, equidad de género de las mujeres indígenas y por ende a lo artístico. Libre decisión para su organización social, económica, política y subrayo cultural. Libre aplicación de su organización jurídica, es decir, sus sistemas normativos, para lo cual tendrá que respetar las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. Entendamos que en este mundo global va a tener que aparecer una institución y una serie de leyes que protejan jurídicamente a esta equidad, que protejan jurídicamente a nivel global a los pueblos indígenas, no solamente como obligación de un Estado, sino como una obligación global de carácter internacional. La libre elección de sus autoridades, para lo cual deban ejercer sus propias formas de gobierno, garantizando la participación en condiciones de equidad. Es decir, cuántos indígenas verdaderamente que se pueda constatar están en el Senado de la República, cuántos indígenas verdaderamente nos representan en la Cámara de Diputados, en cada uno de los Estados Unidos.